En un operativo exitoso, el bloque de seguridad aprendió a alias Perico Ratón, líder de una célula delictiva del grupo delictivo organizado GDO Choneros. Durante una operación Cámex que se realizó en un carretero en el anillo Vial de Quevedo, la acción se llevó a cabo gracias a una información de inteligencia militar y la denuncia del Plan 131 de Recompensas. Durante el operativo se registraron varios vehículos y se identificó a tres personas, incluyendo a alias Perico Ratón, en un automotor con chasis remarcado y con una escopeta de fabricación nacional en su interior. Además, se allanó una vivienda aledaña donde se encontraron armas de fuego, municiones, motocicletas presuntamente robadas y un altar de la Santa Muerte destruido. Las investigaciones determinaron que los aprendidos y las evidencias encontradas pertenecían a esta célula delictiva liderada por alias Perico Ratón, dedicada a actividades ilícitas como la extorsión, la distribución de sustancias sujetas a fiscalización, sicariatos, asaltos y secuestros en la región de Quevedo. Los aprendidos y las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes para los trámites de ley correspondientes. Esta operación es un paso importante en la lucha contra los grupos delincuenciales y organizados para recuperar la paz en el Ecuador.